Son actividades de prevención que buscan mitigar la ocurrencia de interrupciones de suministros eléctricos en la ciudad. La poda de árboles que lidera la empresa Edilmac busca evitar que se generen cortes de líneas de tendido, muchas veces asociadas a las fuertes rachas de viento. Estos trabajos son parte del plan de invierno de la empresa eléctrica. Son actividades que están asociadas a nuestro plan de invierno, digamos, que se dio a conocer a las autoridades y a los medios también hace un par de semanas atrás. En particular, hoy estamos presenciando dos actividades de este plan, que son la poda de árboles que están bajo las redes eléctricas y la segunda actividad es la inspección a través de una cámara termográfica que permite detectar puntos de fuga a las redes eléctricas para prevenir condiciones de falla en equipos o en redes de conexiones sueltas, por ejemplo, o equipos fallados, aisladores que puedan presentar algún problema. Una de las cosas que hay que hacer es felicitar a la gente de Edilmac, que es una empresa muy seria, muy responsable en todo este tipo de cosas, y se está preparando justamente para la temporada de invierno, en donde de repente tenemos mucha humedad, fuertes vientos y cosas que podrían provocar daño en las líneas. Desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, también informaron que en la página oficial del servicio se pueden hacer las denuncias por riesgos eléctricos. Otro aspecto importante que me gustaría destacar es que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en el portal www.sec.cl, directamente a través de un teléfono inteligente, se puede llegar, se llega a una página de riesgos eléctricos, en donde el vecino puede denunciar cualquier situación que esté afectando a su sector. Esa denuncia registrada de la Superintendencia se deriva inmediatamente a la empresa distribuidora para que adopte las medidas de corregir. Estas acciones de prevención se realizan todos los años y buscan resguardar la seguridad de las personas. Sin embargo, también es de responsabilidad de los mismos vecinos podar los árboles que se encuentren en patios que topan con el tendido eléctrico. Gracias. 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 Gracias.